¡Princesa de Hyrule! No puedo negarme, atenderé vuestra petición. Todo indica que el clan Jiga no solo intenta revivir a Ganon, sino que también pretende apropiarse de nuestro tesoro. Alteza, os ayudaré a poner fin al cataclismo. Matriarca Gerudo, Urbosa, en nombre del rey de Hyrule, os lo agradezco. Tengo que decir, Urbosa, que nunca te había visto tan seria. ¿En serio? Qué curioso, a mí me pasa lo contrario. Os vi igual de seria hace diez años. Urbosa, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué eres siempre tan protectora conmigo? Eh, vosotros dos. Solo quienes carecen de honor atacan por la espalda. ¿A qué esperáis? ¡Urbosa! ¡Urbosa! Soy protectora por un motivo. Cuando erais una niña, cierta amiga mía también os protegía con toda su alma. Mi madre. De eso hace ya diez años. Pese a la triste pérdida de vuestra madre, tuvisteis que ser fuerte y asumir vuestra posición de heredera al trono. Habiendo presenciado aquello, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. подписargos